Bienvenidos a la onceava sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a ver el tema del sulforafano, el cual es un compuesto que se puede obtener en muy alta concentración a partir de plantas como el brócoli, el kale y algunas otras crucíferas. Y es el compuesto al cual se le atribuyen las propiedades anticancerígenas de este grupo de vegetales. Esto es lo que vamos a estar viendo durante la sesión del día de hoy. Vamos a hablar sobre el descubrimiento de estos compuestos, su estructura química general, cómo se biosintetizan en las plantas, vamos a hablar sobre la farmacocinética, cómo se absorben, se distribuyen, metabolizan y excretan en el cuerpo humano. Vamos a ver sus propiedades quimiopreventivas, vamos a ver por qué el sulforafano tiene la capacidad de prevenir el cáncer. Posteriormente vamos a hablar sobre sus métodos de análisis y finalmente vamos a ver un proceso biotecnológico para obtener un suplemento alimenticio rico en sulforafano o en glucosinolatos. Bueno, manera de introducción ya se sabe por muchos años que el consumo de crucíferas como el brócoli, como la coliflor, como los rábanos, como los germinados de este grupo de plantas, pues ayudan en la prevención de diferentes tipos de cáncer. Y fue gracias a esta correlación que existió entre el consumo de estos vegetales y la baja incidencia de desarrollo de cáncer que se empezó a no estudiar y se descubrió a los glucosinolatos y a los isotocianatos como los compuestos responsables de esta propiedad anticancerígena de estos compuestos. ¿Por qué es que los glucosinolatos o los isotocianatos tienen la capacidad de prevenir diferentes tipos de cáncer? Bueno, recordando un poquito el tema de cáncer, el cáncer se origina por diferentes factores. Uno de los más importantes es el estrés oxidativo. Los radicales libres que se generan en el cuerpo humano van a dañar a la célula, van a dañar a las membranas celulares, a las proteínas, van a interactuar con el ADN y esto va a hacer que se generen células mutadas o células anormales que después se van a empezar a proliferar y van a generar cáncer, van a generar tumores, carcinomas, metástasis, etc. Lo que hacen estos vegetales a través de los glucosinolatos que se transforman en el cuerpo en isotocianatos es funcionar como antioxidantes indirectos. Y aquí es muy importante hacer la diferencia entre un antioxidante directo y un antioxidante indirecto. Un antioxidante directo es el que tiene la capacidad de donar electrones a los radicales libres para neutralizarlos y que el cuerpo pueda eliminarlos a través de la orina. Y un antioxidante indirecto lo que hace es, no interactúa directamente con el agente oxidante o con los radicales libres, pero sí hace que las células tengan una capacidad antioxidante mucho mayor al incrementar la síntesis de enzimas que son altamente antioxidantes. Entonces, los indirectos lo que hacen es exacerbar la capacidad antioxidante de las células comparados con los directos que actúan de forma directa con los radicales libres para neutralizarlos. Y los glucosinolatos convertidos en isotocianatos en el cuerpo son los que tienen esa alta capacidad de ser antioxidantes indirectos. Y bueno, aquí quiero aprovechar para hacer esa diferencia entre glucosinolatos e isotocianatos. Hasta ahorita pareciera que es un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, estos compuestos en los brócolis o en el kale se encuentran en forma de glucosinolatos. Ahorita vamos a ver la estructura química. Son moléculas que se sintetizan a partir de aminoácidos, azúcares y se generan los glucosinolatos. Bueno, esos compuestos, cuando nosotros masticamos un vegetal como el brócoli, por ejemplo, vamos a inducir una maceración mecánica, vamos a inducir una ruptura de las membranas celulares en el vegetal y vamos a hacer que el glucosinolato entre en contacto con una enzima que se llama mirosinasa. Y al entrar en contacto del glucosinolato con la mirosinasa, en el cuerpo los glucosinolatos se van a convertir en isotocianatos, principalmente en la boca, que es cuando hay esa acción mecánica en el vegetal que va a romper las membranas celulares. La mirosinasa y los glucosinolatos se encuentran compartimentalizados en las células, es decir, se encuentran en diferentes organelos celulares, pero al existir esa ruptura, las membranas entran en contacto y los glucosinolatos se transforman en isotocianatos. Bueno, ahora, esos isotocianatos en el cuerpo tienen esta capacidad de antioxidantes indirectos. Y un ejemplo de isotocianato es el sulforafano, es decir, la glucorafanina, que es un glucosinolato, al entrar en contacto con la mirosinasa, se va a transformar en sulforafano. Glucorafanina en contacto con mirosinasa se convierte en sulforafano, la glucorafanina es un glucosinolato y el sulforafano es un isotocianato. Entonces, este isotocianato, el sulforafano, es el que tiene una muy potente capacidad anticancerígena. Y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle durante la sesión. Bueno, lo que hacen los isotocianatos, por lo que se le conocen que son muy potentes antioxidantes indirectos, es inducir la producción de enzimas fase 2. Como lo vimos en el tema del cáncer, la detoxificación del cuerpo de compuestos xenobióticos, es decir, de compuestos que tienen el potencial de generar cáncer en el cuerpo, ocurre a través de las enzimas fase 1 y las enzimas fase 2. Las enzimas fase 1 lo que hacen es generar compuestos altamente reactivos. Y esos compuestos altamente reactivos son detoxificados por las enzimas fase 2 y los convierten en compuestos solubles que luego los podemos excretar a través de la orina. Lo que hacen los isotocianatos, específicamente sulforafano, es de forma selectiva incrementar la actividad de las enzimas fase 2, es decir, no incrementan la capacidad enzimática de los dos grupos, de las fase 1 y de las fase 2, sino que tienen capacidad de incrementar las fase 2 para que incrementen la capacidad de detoxificar los compuestos altamente reactivos que producen las enzimas fase 1. Y incrementan la actividad de estas enzimas, entonces empezamos a detoxificar el cuerpo de compuestos que son potenciales carcinógenos. Lo que hacen es conjugar a los compuestos electrófilos con, por ejemplo, el glutatión a través de la enzima glutatión transferasa, que es una enzima fase 2, o con quinonas a través de quinona reductasa, ¿no? Y pues el sulforafano es un muy, muy potente activador de enzimas fase 2. Ahorita vamos a ver el mecanismo por el cual el sulforafano puede activar las enzimas fase 2. Y bueno, los isotocianatos en especial, como les he estado comentando, el sulforafano ha demostrado ser un poderoso antioxidante indirecto, como recapitulando un poquito lo que les comenté. Estos compuestos inducen las enzimas fase 2, que juegan un papel importante en la detoxificación de los electrófilos reactivos. Fíjense, esta gráfica de aquí está sumamente interesante. Es la actividad inductora de enzimas fase 2 de las semillas de brócoli comparado con las cabezas de brócoli. Si nos fijamos aquí, las semillas de brócoli tienen una capacidad muy, muy elevada de activar a las enzimas fase 2. Y a medida que la planta se va desarrollando, que se convierte en germinado, y luego que ya se sigue desarrollando y lo que se comercializa, como se comercializa principalmente el brócoli, es como cabeza de brócoli. Si nos damos cuenta, la actividad de inductora de enzimas fase 2, pues se va disminuyendo a través de que se va desarrollando la planta. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que los glucosinolatos en realidad se encuentran muy concentrados en las semillas y a medida que se van desarrollando esas semillas a través del desarrollo de la planta, pues se van diluyendo. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene mejor consumir cabezas de brócoli o germinado? Pues definitivamente el germinado de brócoli va a tener una concentración mucho más elevada de glucosinolatos comparado con los isotocianatos. Ahora hay que ponernos a pensar un poquito sobre qué es lo que le hace el procesamiento de los alimentos a los glucosinolatos. ¿Cómo compramos generalmente el brócoli en el súper? En el súper lo podemos encontrar como congelado, lo podemos encontrar fresco. Y bueno, pensando un poquito en la parte de bioactividad, a nosotros lo que nos interesa es que estos glucosinolatos se conviertan en isotocianato en el cuerpo. ¿Qué pasaría si consumiéramos un brócoli crudo? Pues lo vamos a masticar y en el cuerpo, en la boca, se va a convertir en isotocianato y lo vamos a poder absorber en el intestino delgado y va a tener esas propiedades antioxidantes. Pero si, por ejemplo, compramos brócoli cocido, que ya está congelado, o sea, un brócoli que está congelado tiene que pasar por un proceso de escaldado. Entonces, al momento de escaldar ese brócoli, vamos a inactivar a la mirocinasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando consumamos el brócoli congelado? Si compramos, hay muchas marcas de brócolis congelados. Si compramos el brócoli congelado, lo tenemos que descongelar, obviamente, ya sea a través de la cocción, a través de la cocción en microondas o en un baño de vapor o con agua. Y eso va a hacer que sigamos inactivando a la mirocinasa. Entonces, si lo consumimos, pues realmente no vamos a poder convertir a ese glucosinolato en isotocianato en la boca. ¿Qué es lo importante aquí? Pues diseñar una estrategia que nos permita que realmente ese glucosinolato se transforme en isotocianato. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? Pues posiblemente cortar el brócoli, dejarlo muy cortado un cierto tiempo para que ocurra esa reacción de transformación de glucosinolato en isotocianato. Posteriormente hacer el escaldado y luego hacer la congelación para que se encuentre disponible el isotocianato en lugar del glucosinolato en el producto congelado. Esa pudiera ser una posible alternativa, ¿no? Que pudiera hacer más biodisponible a los isotocianatos. Y ahorita, como lo vamos a ver más adelante, en la parte de farmacocinética, los glucosinolatos cuando se consumen como glucosinolatos no los absorbemos en el intestino delgado. Llegan al intestino grueso y la microbiota intestinal puede transformar el glucosinolato en isotocianato para que se pueda absorber en el cuerpo. Entonces ahí es clave también el tener una microbiota intestinal adecuada por si consumimos el brócoli como ya con la amirocinase inactiva y no lo podemos transformar, el cuerpo se va a encargar de transformar ese glucosinolato en isotocianato en el intestino grueso y lo vamos a poder absorber. Y bueno, vamos a, nada más quise puntualizar eso para ver la diferencia entre glucosinolato, isotocianato, la importancia del sulfuro afano y también la importancia de cómo lo debemos de consumir, ¿no? La forma en que se encuentra la mayor concentración es que puede ser comestible es en los germinados, en donde pues el germinado tiene una potencia inductora de enzimas fase 2 mucho mayor que el brócoli, ya como cabeza. Bueno, estos compuestos a los glucosinolatos también se les conoce como aceites de mostaza. Se encuentran principalmente en familia de los brásicas eaes. Se extranjeron por primera vez a partir del siglo XVII con la finalidad de conocer el sabor característico de la mostaza. Entonces, es el que imparte ese sabor de la mostaza, esa pungencia. Incluso, pues, también son responsables, por ejemplo, de si ustedes dejan un brócoli picado en su refrigerador y luego lo abren y huelen el olor que se genera en esos recipientes. Se deben principalmente al sulfuro afano porque tiene un alto contenido de azufre y eso hace que sea muy fuerte el olor del brócoli. Entonces, imparte características organolépticas muy importantes en los alimentos, en los glucosinolatos y los isotocianatos. Esta es la estructura general de los glucosinolatos. Aquí la podemos ver. Como podemos ver, tiene una carga negativa, un grupo sulfato, tiene un azúcar, una glucosa y tiene, pues, aquí una cadena R que proviene de un aminoácido. Entonces, básicamente, la estructura de un glucosinolato viene de un aminoácido y de un azúcar y de un grupo sulfato que esta carga negativa y el azúcar lo que va a hacer es que sea un compuesto altamente soluble en agua. Y también es muy estable, soporta temperaturas muy elevadas, es un compuesto bastante amigable con procesos de procesamiento de alimentos. Lo único que, por ejemplo, en el caso del brócoli, si lo cocemos para consumirlo antes, si como son muy solubles los glucosinolatos, una alta cantidad de esos glucosinolatos se van a ir hacia el agua de remojo. Por eso es que si compran brócoli congelado, les conviene mejor cocerlos con microondas comparado a la cocción convencional con agua hirviendo. Y bueno, aquí está nada más ejemplificado en esta imagen la parte del carbohidrato, la parte proveniente del aminoácido y la carga, que esto lo hace un compuesto altamente polar. ¿Cómo se van a biosintetizar los glucosinolatos en las plantas? Bueno, la biosíntesis consta de dos pasos principales. Está primero la formación del glucosinolato, que es la que estamos viendo aquí señalada con color azul, y posteriormente viene el hidrólisis del glucosinolato mediante la mirosinasa para formar el isotocianato. Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre durante la biosíntesis. Primero tenemos un alfa aminoácido, que es un precursor, un sustrato para la síntesis de los glucosinolatos. Y lo primero es que ocurre una reacción de N-hidroxilación, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Posteriormente hay una descarboxilación para formar una aldoxima. Y después hay un ataque del guiontiolato en el sistema imino para formar el ácido ti-hidroxámico. Posteriormente hay una glucosilación, una S-glucosilación, para generar finalmente, bueno, hay una sulfatación para generar el glucosinolato. Y ya el glucosinolato que está sintetizado en las plantas, ya por acción de la masticación, o incluso si llega algún insecto a las plantas y empieza a comerse la planta, se van a generar sulfurafano porque va a existir esa ruptura celular. Entonces se van a generar estos isotocinatos que por el olor pueden servir también para la protección de la planta, ahuyenta a los principales insectos y es uno de los mecanismos de defensa de la planta. Entonces se genera ya finalmente el isotocinato. Después del hidrólisis enzimática, por acción de la mirosinasa. Bueno, aquí tenemos la estructura del glucosinolato que como les comento es un compuesto altamente soluble en agua, estable el tratamiento térmico, no reactivo. Por acción de la mirosinasa se transforma en el isotocinato, que a diferencia de los glucosinolatos no son muy solubles en agua, son sensibles al tratamiento térmico y son altamente reactivos. Por eso es que aquí se tiene que tomar un balance entre que es mejor comercializar un alimento rico en isotocinato que va a ser inestable y se puede ir degradando durante el almacenamiento o comercializar un alimento que sea rico en glucosinolato que va a depender mucho de la microbiota intestinal para que se pueda absorber el isotocinato. Entonces aquí es donde hay que hacer un balance porque los glucosinolatos son mucho más estables al procesamiento térmico y a la vida en aquel comparado con los isotocinatos. Bueno, y aquí está ya más específicamente hablando del sulfurafano. El sulfurafano proviene del hidrólisis enzimática de la glucorafanina, como les he estado comentando, la cual se encuentra únicamente en familia de las plantas cruciferae. La biosíntesis ocurre por la elongación de la metionina. La metionina es el aminoácido precursor del isotocinato sulfurafano o de la glucorafanina que luego se convierte en sulfurafano. Y bueno, después de estas adiciones de glucósidos, etcétera, pues se forma el 4-metil-sulfinil-butil-glucosinolato que es el nombre científico de la glucorafanina, que posteriormente pues se convierte en sulfurafano por acción de la amirocinasa. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la farmacocinética de los glucosinolatos y los isotocinatos. Como lo comenté previamente, es fundamental la conversión de glucosinolato a isotocinato para poder absorber este compuesto en el torrente zaguño. Entonces, por ejemplo, si consumimos un brócoli que está previamente cocido en el que la amirocinasa, es decir, la enzima encargada de convertir el glucosinolato en isotocinato, está inactiva debido al tratamiento térmico que se le da previamente al brócoli, no vamos a poder absorber ese glucosinolato porque no se va a poder transformar en isotocinato en la boca y ese glucosinolato va a llegar al intestino grueso en donde va a ser metabolizado por la microbiota intestinal. Hay microorganismos en la microbiota intestinal que generan mirocinasa y ahí es en donde se va a transformar el glucosinolato en isotocinato. Para podernos asegurar la correcta absorción del isotocinato es mejor que exista esa conversión en la boca, es decir, que la mirocinasa se encuentre activa porque aproximadamente el 74% del isotocinato que logramos consumir se puede absorber en el intestino delgado. Entonces es altamente biodisponible, si no pues llegará al intestino grueso y vamos a depender 100% de tener disponibles microorganismos que produzcan mirocinasa para poder transformar la glucorafanina en sulfurafano. Una vez que ya absorbemos el sulfurafano, el torrente sanguíneo, pues este va a ser metabolizado mediante la vía del ácido mercaptúrico. ¿Y en qué consiste esta vía? Bueno, pues es una circulación del metabolito entre el hígado y el riñón y luego regresa al hígado con diferentes formas químicas. Una vez que absorbemos el sulfurafano, este llega primero al hígado en donde va a conjugarse con la glutatión, es decir, actúan las enzimas fase 2 incluso durante este proceso. ¿Por qué? Porque el sulfurafano va a ser reconocido como un compuesto xenobiótico y va a seguir la metabolización de las enzimas fase 1 y fase 2. Entonces va a ser conjugado a el glutatión y una vez que es conjugado con el glutatión, este va a irse al riñón en donde se van a generar conjugados del sulfurafano o glutatión con cisteína, glicina o con cisteína. Posteriormente ya que se generen estos conjugados en el riñón, estos van a regresar al hígado en donde pues van a ser acetilados y de los diferentes compuestos o metabolitos que se van a formar en el cuerpo derivados del sulfurafano, los conjugados del sulfurafano N-acetilcisteína son los que son más prevalentes, entonces son los que excertan o proporcionan o dan esa propiedad benéfica del sulfurafano como compuesto anticancerígeno. Ahora pues hablando un poco sobre las propiedades bioactivas del sulfurafano, como lo comentamos, pues es un potente compuesto anticancerígeno. Se ha visto que este compuesto puede actuar en diferentes etapas del cáncer o del desarrollo del cáncer. Puede actuar desde el bloqueo de los compuestos carcinógenos a través de la modulación de enzimas fase 1 y fase 2, siendo monofuncional, es decir, un compuesto no nos va a servir de mucho si activa tanto enzimas fase 1 como activa enzimas fase 2, más bien ese es el balance que se genera entre las actividades de las enzimas fase 1 y fase 2, lo que hace que un compuesto pueda prevenir contra el cáncer. En el caso del sulfurafano, tiene una capacidad monofuncional de actuar directamente sobre las enzimas fase 2 sin alterar la actividad de las enzimas fase 1, porque si activara las dos enzimas, tanto la fase 1 como la fase 2, pues al final el balance no sería de beneficio para poder detoxificar el cuerpo de los carcinógenos. Entonces, inhibe en cierta forma las enzimas fase 1, activa las enzimas fase 2, también erradica algunas infecciones que son precursoras o que desencadenan cáncer, como por ejemplo la infección con helicobacter pyloris en el estómago, que es un factor de riesgo para la generación de úlceras, y esas úlceras luego son un factor de riesgo para la generación de cáncer de estómago. También inhibe las señales de crecimiento tumoral, altera también algunas rutas de señalización relacionadas con el ciclo celular y la apoptosis, y bueno, pues vamos a ver cada una de estas propiedades a continuación. En cuanto a las enzimas fase 1, pues las puede inhibir parcialmente, obviamente la inhibición total de las enzimas fase 1 no es deseable porque forman parte del sistema detoxificante, pero en el caso del sulfurafano se ha visto que pueden disminuir la actividad e incrementar la actividad de las enzimas fase 2, como lo he estado comentando. También disminuye la formación de aductos con el ADN, esto es en la etapa de iniciación del cáncer. Acuérdense que para que ocurra la iniciación, pues tiene que haber modificaciones en el ADN para mutar a la célula, y lo que hace el sulfurafano es prevenir la formación de aductos que puedan ser procarcinógenos en el ADN, precisamente en esas regiones del ADN que regulan el ciclo celular, como los proto-oncogenes, entonces lo que hace el sulfurafano es prevenir esas mutaciones para prevenir el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, en unas células de HEPG2 que son de hígado, tratadas con sulfurafano y después con un agente que causa aductos con el ADN que se abrevia como PHIP, se disminuyó la formación de aductos cuando se trataban a las células previamente con el sulfurafano. Sin embargo, no tenía un efecto reparador, es decir, si se agregaba primero el agente carcinógeno y luego el sulfurafano, el sulfurafano no tenía la capacidad de reparar esos aductos, pero sí tenían la capacidad de impedir la formación de los aductos si se trataba previamente las células con el sulfurafano. Y bueno, ese es un mecanismo interesante del sulfurafano. Uno de los más importantes, como le hemos venido comentando, es su gran capacidad que tiene para inducir enzimas fase 2, incluso cuando se hacen experimentos para comparar el potencial que tienen los compuestos o diferentes compuestos para activar enzimas fase 2, siempre se utiliza como referencia de sulfurafano, porque es de los compuestos más estudiados y de los más potentes para este fin. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el sulfurafano puede activar enzimas fase 2? Lo vamos a ver a continuación, pero tiene mucho que ver con, primero, pues que el sulfurafano es un compuesto no polar que puede migrar la membrana celular y luego tiene la capacidad de unirse a este complejo al KIP1 NRF2, que al unirse al KIP1 va a generar un cambio conformacional en la proteína, esto es un complejo de dos proteínas y al existir ese cambio conformacional se libera este NRF2, el nuclear response factor 2, entra al núcleo de la célula y ahí induce la expresión de enzimas fase 2, que son las enzimas antioxidantes. Entonces, viéndolo aquí en esta imagen, pues, ¿qué es lo que causa el cáncer? Como lo hemos venido comentando, las especies reactivas de oxígeno, los compuestos carcinógenos y para ello, pues, es muy importante que la célula se encuentre con esos elementos que la van a defender contra estos compuestos carcinógenos, ¿no? Que son principalmente, pues, antioxidantes directos, como lo mencionamos, pero también enzimas que tengan una capacidad de exacerbar la capacidad antioxidante de la célula. Entonces, llega el sulfurafano a la célula, emigra a través de la membrana celular, se une aquí a la proteína KIP1 a través de enlaces disulfuros y al unirse hay un cambio conformacional en KIP1 que lo que hace es que se libere el nuclear response factor 2. Y este nuclear response factor 2 es un factor de transcripción que va a inducir la expresión de enzimas fase 2 a través de su unión a los elementos de respuesta antioxidante. Estos elementos de respuesta antioxidante lo que hacen es generar factores de transcripción que van a inducir la expresión de enzimas fase 2. Entonces, se une. Aquí tenemos a los compuestos que son carcinógenos. Se generan las enzimas fase 2 y lo que hacen las enzimas fase 2, pues, es inhibir, disminuir, bloquear a estos compuestos carcinógenos. Y, bueno, este es el principal mecanismo antioxidante o quimio protector del brócoli. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver los métodos de análisis de los glucosinolatos e isotocinatos y vamos a ver un proceso biotecnológico para obtener un suplemento alimenticio rico en estos compuestos. Para el análisis, la parte que es muy, muy crítica es la extracción de los glucosinolatos e impedir que esos glucosinolatos se conviertan en isotocinatos antes de su análisis. Y para ello se deben de utilizar, pues, diferentes estrategias. Una de ellas es el uso de bajas temperaturas. Por ejemplo, podemos extraer los glucosinolatos del tejido vegetal utilizando mezclas de solventes como el dimetil sulfóxido, dimetil formamida y el acetronitrilo, y mantener el extracto o el proceso de extracción a menos 50 grados centígrados para mantener inactiva a la mirosinasa. Otra técnica que es la que utilizamos más en el laboratorio es utilizar un solvente que esté caliente, caliente alrededor de 60 grados centígrados para que de esa manera, el momento de poner en contacto el tejido vegetal con el solvente, inactivemos también a la mirosinasa. Se pueden utilizar solventes como el etanol, como el metanol, y estos son capaces de extraer a los glucosinolatos. Después, en este caso, aquí se plantea esa estrategia, pero hay varias otras que hay que revisar en algunos documentos que les voy a poner disponible en la plataforma digital para que ustedes los lean y vean diferentes métodos para análisis de glucosinolatos. Bueno, ya ese extracto que van a obtener, se puede analizar de diferentes formas. Una de ellas es a través de cromatografía para poder saber el perfil de glucosinolatos que estamos extrayendo. Otra de ellas es saber el potencial de inducir enzimas fase 2 de ese extracto. Para ello, se puede realizar un bioensayo de la potencia del inductor, así se le llama, en el que se mide la actividad de la quinona reductasa. Y se utiliza como modelo in vitro a la línea celular, a la EPA 1C1C7. Entonces, se obtienen los microplatos con el cultivo celular y se realizan diluciones del extracto que vamos a probar. En este caso, se ve el extracto que se obtiene de glucosinolatos del tejido vegetal y se deposita en los pocitos que ya tienen previamente a la línea celular cultivada. Después, tenemos que agregar la mirosinasa para asegurarnos que los glucosinolatos que están presentes se transforman en isotocinatos y se mide la actividad de la quinona reductasa. Y aquí, ¿qué es lo que se reporta? Pues se reporta el índice de potencial inductora. Y esto se le conoce como la concentración requerida del extracto para doblar la actividad específica de la quinona reductasa que tienen las células que no están tratadas con el extracto. Bueno, ese es un método, un bien sabio muy interesante que se realiza comúnmente para evaluar el potencial inductor de enzimas fase 2 en diferentes compuestos y extractos naturales. Bueno, también hay, como les comenté, para caracterizar bien el perfil, se puede utilizar cromatografía. Aquí no está detallado el método, pero les voy a poner disponibles, como les comento, algunos artículos científicos en los que es importante que los lean para que vean algunos aspectos adicionales relacionados con los glucosinolatos y sobre todo para que se fijen en los métodos de análisis. Se van a dar cuenta que se emplean mucho enzimas de sulfatasa, se llaman, para transformar a los glucosinolatos en desulfoglucosinolatos antes de su análisis a través de cromatografía. De esa manera podemos analizar de forma clara a los glucosinolatos. Los glucosinolatos se pueden detectar a 235 nanómetros. A esa longitud de onda absorben muchos compuestos. Entonces, si no convertimos los glucosinolatos en desulfoglucosinolatos antes de su inyección en el cromatógrafo líquido, vamos a obtener cromatogramas muy sucios que no vamos a poder identificar cuáles de esos compuestos son los glucosinolatos. Entonces, para el perfil de glucosinolatos, a través de cromatografía, se recomienda una desulfotación previa de los compuestos. Los detalles, les repito, los pueden ver en los artículos que les voy a poner disponibles en Canvas. Y, bueno, si no queremos el perfil y queremos solamente determinar la concentración total de glucosinolatos o de isotocinatos, pues hay dos alternativas. Para determinar la concentración total de isotocinatos, se realiza una reacción de ciclocondensación con el 1,2-benzeneditil para producir 1,3-benzoditiol-2-tiol, que este compuesto tiene, pues, la capacidad lambda max de absorción a 365 nanómetros. Y la absorbancia se puede transformar en concentración utilizando este coeficiente de extinción molar de 23,000 molar sobre centímetro. Y, bueno, los extractos acuosos se pueden utilizar directamente para la determinación, en este caso. También esto nos funciona mucho para saber qué tanto el extracto que estamos obteniendo se está convirtiendo en isotocinatos. Y este es un método rápido, ¿no? Nos puede determinar el contenido total de isotocinatos. Ahora, también hay otro método muy interesante que se utiliza una tioglucosidasa. Es decir, agregamos una enzima que va a liberar a la glucosa de los glucosinolatos. Entonces, agregamos la tioglucosidasa y vamos a medir qué tantas moléculas de glucosa se están liberando en la reacción. Y por cada molécula de glucosa que se cuantifique, significa que tenemos una molécula de glucosinolato. Y es otro método que también se utiliza pues como un método rápido para determinar la concentración total de glucosinolatos, que también lo pueden encontrar este método descrito en la documentación que les voy a poner disponible en Canvas. Ahora, ¿cómo podemos determinar, obtener un suplemento alimenticio rico en glucosinolatos o isotocinatos? Pues aquí hay una propuesta de procedimiento o de bioproceso. Lo que se recomienda aquí es que partamos de semillas o de germinado porque es en donde se encuentra con mayor concentración el glucosinolato, ¿no? Como lo vimos al principio de la sesión, pues se inicia con el cultivo de la fuente, luego una maceración mecánica para reducir el tamaño de partícula. Y qué es indispensable aquí, que lo hemos venido repitiendo muchas veces durante la sesión, pues saber qué es lo que queremos. Si queremos isotocinatos o glucosinolatos. Si queremos isotocinatos, pues solamente hacemos la maceración y la mirosinasa se encarga de convertir los glucosinolatos en isotocinatos. Pero si lo que queremos son glucosinolatos, pues hay que inactivar a la mirosinasa antes de hacer esa maceración mecánica y esa inactivación se puede hacer con un escaldado, es decir, introduciendo el tejido a una temperatura elevada entre 60 a 80 grados centígrados durante un tiempo corto y de esa manera inactivamos a la mirosinasa para poder extraer a los glucosinolatos o hacemos una extracción en caliente, como le hemos venido comentando durante la sesión. Ahora, si lo que queremos son glucosinolatos, pues, digo, isotocinatos, pues maceramos y dejamos que ocurra la reacción, que la mirosinasa se encargue de hacer ese cambio de la estructura química del compuesto y ya de ahí, pues, ya va a ser el tipo de solvente que vamos a ir utilizando. Si queremos, por ejemplo, extraer a los isotocinatos, vamos a utilizar acetato de etilo. Si queremos extraer a los glucosinolatos, vamos a utilizar etanol en la extracción sólido-líquido. Posteriormente, se hace una centrifugación, una microfiltración, como operaciones de recuperación primaria del compuesto de interés, luego una ultrafiltración para seguir purificando al extracto y de ahí nos podemos ir directamente a una concentración al vacío y encapsular en sub-gels y aquí, pues, dependiendo del solvente, vamos a tener un compuesto, un suplemento rico en un determinado compuesto químico, ya sea glucosinolatos o isotocinatos. Pero también podemos hacer otra estrategia, por ejemplo, aquí en este extracto que puede ser, por ejemplo, si utilizamos etanol, vamos a lograr extraer una parte de los glucosinolatos y otra parte también de los isotocinatos y si lo que queremos son puros isotocinatos, se puede utilizar aceite de maíz o aceite de oliva para extraer a los isotocinatos y luego hacer una encapsulación en sub-gels, obviamente utilizando exitientes que prevengan la oxidación del isotocinato porque como comentamos, el isotocinato pues es un compuesto que es altamente lábil, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda más es comercializar el glucosinolato y hay unos suplementos alimenticios, hay uno que se llama Endurance que está muy interesante porque tiene el glucosinolato y tiene la mirosinasa microencapsulada para que cuando entre al cuerpo entren en contacto el glucosinolato y la mirosinasa y se pueda convertir en isotocinato y en el intestino delgado poder absorberlo correctamente, ¿no? Y otra estrategia es mezclar el glucosinolato con la especie de probióticos que van a convertir el glucosinolato en isotocinato en el intestino grueso para hacer la suplementación y que llegue el glucosinolato al intestino grueso y ahí ocurre la metabolización y absorción al torrente sanguíneo. Y bueno, ya en conclusiones como podemos ver a través de toda la sesión, pues el brócoli y las crucíferas en general tienen un muy alto contenido de compuestos anticancerígenos. es uno de los vegetales con mayor potencial para prevenir diferentes tipos de cáncer. El consumo de brócoli es altamente recomendado pues en la población en general. El principal mecanismo de acción de estos compuestos es la activación de enzimas fase 2. Tienen una capacidad de ser antioxidantes indirectos muy, muy, muy alta. Adicional a esto, por ejemplo, podemos recordar el selenio que también es un antioxidante indirecto al formar parte del sitio activo de las enzimas fase 2, pero básicamente el isotocinato es el que va a hacer que se haga la producción de esas enzimas, es el que va a inducir la producción de las enzimas por lo que es de los compuestos más importantes que están en estudio con un potencial anticancerígeno más, más grande. Entonces, pues hay mucho por hacer en el área de biotecnología como desde la producción a través de especies genéticamente modificadas para producir este suplemento, la transformación genética de frutas, vegetales para poder incrementar el contenido de estos compuestos y desde el punto de vista de tecnología de alimentos, pues el reto que existe para disminuir o enmascarar un poco el sabor de estos compuestos que son altamente pungentes y con un olor muy fuerte para poderlo incorporar en alimentos, ¿no? Y desde el punto de vista de suplementos, el poder determinar o desarrollar formulaciones en las que nos aseguremos que ese glucosinolato, la glucorafanina va a estar biodisponible, se va a convertir en sulforafano en el cuerpo y la vamos a poder absorber. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la sesión número 2.